Cauturas te invita a participar del primer gran mega bingo en la historia, donde podrás ganar y salir manejando, un Kia Rio XL 2016, nuevo de paquete 0 kilómetros, patrocina Kia y su distribuidor Corporación YAR, miércoles 23 de noviembre, centro de convenciones Plaza Juan Carlos, 7 de la noche, compre su boleta ya, cupo limitado, participa y gana más de 600 mil en tiras en premios en el primer mega bingo, y apoya las obras de la fundación Arca de Honduras.